Y parece que Cupido empieza a llegar a la casa de los famosos señores. ¿Cómo les parece que ayer Isabela y Juanda tuvieron una conversación de coqueteo? De esas que uno empieza a tener con alguien que de pronto tiene algún interés en conocer por las preguntas que se hicieron. Juanda empezó preguntándole que con quién vivía, que si con su pareja, Isabela le dijo que no. Y luego Juanda le preguntó que cómo le gustaba un hombre, mientras que Isabela empezó prácticamente a describirlo a él. Juanda le decía que no bromeara, pero esta seguía hasta que ella aprovechó para preguntarle que cómo le gustaban las mujeres. Y este le dijo que rubias, pero que se fijaría también en una peli negra. Mientras ella dice que no tenía esperanza que porque ella no es peli negra, pero Juanda dijo que qué le había dicho. Que si además su ex era peli negra. Lo cierto es que le preguntaban a Juanda ya solito que si estaba buscando el amor. Este dijo que no, pero que se abría la posibilidad y que Isabela le parecía una mujer muy bonita. Mientras que Isabela se le ve montada ya prácticamente en la película. Esta ya ha hablado con Marta y Isabel en alguna ocasión. Ha dicho que le llama mucho la atención a él y que está esperando a ver el qué va a hacer. A ver, ¿será que aquí nacerá un amor? ¿Será que Juanda está interesado en Isabela? Porque igual las señales no son muy claras, soy confusa. Y cuando son confusas realmente a veces no pasa nada. Esperamos a ver con los días. Y es que si Isabela no se va, ¿qué podrá pasar con Juanda? ¡Gracias!